Este mi gente, sí, como pudieron estar en el título de hoy, vamos a estar mirándonos por más de 20 minutos en el espejo, a ver qué es lo que pasa. Que pueden pasar muchas cosas, de que se puede ver sombras, puede ver cosas que pasan a través de usted, puede ver que se figura la cara, un montón de cosas. Entonces vamos a ver si lo podemos desmentir o en efecto si sea verdad, durante el panadería se puede decir verdaderamente. Este, la verdad, lo que se necesita para hacer esto es una vela, este, no sé si será cualquier tipo de vela, roja, blanca, azul, lo que sea, pues en este momento tengo esta vela. Este, vamos a utilizar esta, una vela, un espejo que ya les muestro, cualquier, uy. No sé qué fue lo que acaba de pasar, pero este, la linterna se apagó, la linterna del celular se apagó, pero bueno, acá prendí la vela, pues para... Estoy hablando porque si no, no puedo andar a la escuela, bueno, este, una vela, y el espejo que ya les voy a mostrar, lo que voy a sacar, y se ve los espejos. Se ve los espejos que no necesitan, pues yo tengo en ese momento tengo este, este, para utilizar, porque no tengo una más grande, obviamente. Entonces, ya saben otra vez como les digo, quédense hasta el final del video. Y bueno, miren, entonces aquí vamos a prender la vela, prender la vela, otra vez, y este, allá vamos a entrar a ver el contador, el contador, en unos 20 minutos lo vamos a probar, este, haciendo este, haciendo este, ay, se me apagó. Entonces, este, más de embargo, pues obviamente, se nos va a dar cuenta de todo lo que ha pasado, entonces, es pesante. No, no sé, para qué, ojo, tengo que enfocarme, o es que tengo que poner la vela la vela, la que tengo que poner, la reda, la que tengo que poner en la parte de la red, la de la red, la que tengo que poner, en la parte del centro, o no sé si es en el centro. vamos a probar de diferentes formas porque yo no sé cómo es este vamos a probar y voy a poner acá y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acaba de pasar algo. Acaba de pasar algo así. Acaba de pasar algo así. ¿Qué pasa? Madre mía, no es que no hay nadie conmigo porque yo hice acá solo una pieza, y esa pieza es grande. No sé ni cuántos llevo yo acá. No sé ni cuántos llevo yo acá. No sé ni cuántos llevo yo acá. No sé, me está poniendo como si en verdad, como si era poniendo filtro en la cara de viejito, hay una persona de test oscura, una persona con la palabra N, porque no quiero decir el nombre negro, y allá lo acabo de decir, pero veo como si estuviera viendo una persona de tono oscuro, encima de la cara mía, o sea, una cara de una persona oscura con la cara mía, y con una barba tipo candada. Sí, mi gente, conclusión, lo que puedo decir es que la verdad sí puede ser real, eso sí es prácticamente completamente real, pero le puedo decir lo que fue, lo que no es, cómo es que se fue eso, prácticamente funciona gracias a la luz. A veces se lo trata de poner como en esta posición, en esta posición usted va a ver cosas totalmente distintas, yo lo pongo en ese momento, así, en ese momento, si miran lo que viene delante de la cámara, pues la cámara me está oscureciendo en ese momento, en esa oscureción prácticamente, no es escureción, no es escureción. Y eso es como les digo, todo prácticamente todo lo que les estoy diciendo es real, todo lo que les dije es real, totalmente real, desde que vi pasar algo a mí o sí, vi pasar algo por la cámara, por la cámara, vi pasando allá en la cosa que estuvo de la cámara, vi la cara, una cara, bueno, una cara que está parando de lado a lado una cara, pero no sé si era la cara mía, que de tanto yo estar viéndome en el estero de la misma cara mía, se estaba parando la cara por todos lados, o era otra cara distinta. Espero que les hayan gustado el video, ya saben que les gustó, pueden dejar su like, suscribirse para ver más billetes como este. Yo soy el Samuel H. Certa y nos vemos en la próxima. Adiós.